Bueno, esta canción se la quiero dedicar a Carlos Obregón, también es una canción que de esa época más o menos, en hermosa letra dice, a ver si nos sale, y dice así. Hoy he escrito tu nombre más que un millón de veces en la pared Y pinté en el fondo dos corazones, que al mirar no recuerdo tus amores, como te olvido, como te olvido Yo manché con ya sus alegrías, dibujé la tristeza en su cara de niña, y la dejé en el olvido en un mediodía, destruí la ilusión que en ella había Por las noches de sueño, vela conmigo, que me abraza, me besa, que ya es mi abrigo Y despierto llorando como un niño, a darme cuenta que no está conmigo Pero ella no está, dime dónde está, Dios ayúdame a encontrarla, que no puedo más Pero ella no está, dime dónde está Dime dónde está Dime dónde está Dime dónde está Dime dónde está